Cómo ocultar los videos compartidos en TikTok. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de TikTok y después entramos en perfil. Ahora, aquí puedes ver la pestaña de videos que yo he compartido. Estos son videos que yo no hice, son videos que hizo otra persona, pero me gustaron así que decidí compartirlos en mi perfil. Ahora, si tú quieres ocultar esos videos, lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacer que nuestra cuenta sea privada y de esta forma, únicamente las personas que te sigan van a poder ver tus videos. Para ello vas a presionar aquí en las tres rayas y después en la sección de ajustes y privacidad. Después entras en privacidad y ahora enciendes la opción de cuenta privada. Como lo ves, dice, con una cuenta privada solo los usuarios que apruebes podrán seguirte y ver tus videos. Y listo. Así tú vas a poder decidir qué persona mira tus videos decidiendo qué persona te sigue y qué persona no te sigue. Ahora, otra forma con la cual tú puedes ocultar entre comillas estos videos, lo que podemos hacer es pasarlo desde la pestaña de compartido a nuestra pestaña de videos guardados. Para ello solo presiona aquí en el video, después activa la opción de guardado en la parte de abajo y ahora para quitarlo de la pestaña de compartidos presiona en compartir y después en eliminar la publicación justo aquí y ahora dice eliminado. Puedes ver que este video ya no está en la pestaña de videos compartidos. Y listo. Ahora puedes ver que está guardado en la sección de videos guardados, pero no aparece en la sección de videos compartidos. Entonces así tú puedes tener guardados estos videos dentro de tu perfil o dentro de tu cuenta, solo que evites que las personas puedan verlo. Sin embargo, recuerda que el objetivo de compartir un video es que tus seguidores y las personas que tú quieras puedan verlo. Entonces esto sería todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.